Reza, confia, lucha, seguir, que contigo Jesús va En medio de la lucha, cuando todo se oscurece Doy gracias a Dios por todo, porque Él nos fortalece Aunque cueste mucho y duela levantarse tantas veces El tiempo es tu mi confianza, Señor que calma la soledad Todo te lo entrego Dios, queremos ver tu voluntad Guía nuestros pasos, contigo es mejor estar Reza, confia, lucha, seguir, que contigo Jesús va Intenta ser mejor cada día, entregale todo a Jesús ¡Muy buenos días! ¡Bendecido domingo para todos! ¿Cómo están? Un domingo más compartiendo con Jesús en familia Sean todos bienvenidos a esta Catequesis de Iniciación a la Vida Cristiana Dirigida a todos los jóvenes del Paraguay Nosotros somos catequistas de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús De la ciudad de Mariano Roque Alonso, pertenecientes al Decanato 10 Esta Catequesis es una iniciativa de DAPAC Noticias Paraguay con el respaldo de Fundación Santa Librada Damos gracias por esta oportunidad de evangelización Y les pedimos que nos acompañen todos los fines de semana, todos los domingos al mediodía Acompáñennos, invítenle a sus vecinos, a sus amigos, a sus compañeros Hagamos promoción de la Catequesis, hagamos promoción de esta evangelización Aprovechemos este espacio que nos brinda NPI para poder llegar a todas las familias Que nuestra fe se propague por todo el país También damos la bienvenida a nuestros invitados de hoy Está con nosotros nuestra compañera, nuestra joven guerrera que siempre nos acompaña Bienvenida, ¿cómo estás? Estoy bien bendecida y gracias por una invitación más Gracias por decirnos siempre que sí Y también damos la bienvenida a nuestro hermano de Jesús Santa Cruz Un invitado especial, gracias también por decirnos que sí ¿Qué tal? ¿Cómo estás hermano? Bendecido, gracias por la oportunidad y este espacio que nos estás brindando Gracias por regalarnos tu talento, ese talento que te regaló Dios Por ponerlo al servicio de todos nosotros Y vamos a dar inicio al encuentro de hoy Pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine a cada uno de nosotros Y que sea Él quien guíe nuestra vida Diciéndonos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Y el que canta, ora dos veces, dice el Señor Entonces vamos a hacer la invocación del Espíritu Santo con esta canción Bueno es sentir tu amor tocar en mí Bueno es sentir tu amor tocar en mí Tu amor tocar en mí Bueno es sentir tu amor tocar en mí Bueno es sentir tu amor tocar en mí Tu amor tocar en mí Brisa suave Brisa suave Viento impetuoso Llama que quema y purifica Fuego que devora Brisa suave Viento impetuoso Llama que quema y purifica Fuego que devora Fuego que devora Brisa suave Viento impetuoso Llama que quema y purifica Fuego que devora Brisa suave Viento impetuoso Llama que quema y purifica Fuego que devora Fuego que devora Y dejamos de esta manera la oración abierta Que el Espíritu Santo haya tocado a sus corazones Así como el mío A través de esta hermosa canción Que nos llega directamente al alma Que el Espíritu Santo derrame su gracia Sobre cada uno de ustedes en sus casas Y que pueda abrir nuestra mente y nuestro corazón Para predisponernos a escuchar el tema de hoy Nosotros tenemos con Sofi Vamos a hacer un ping pong de preguntas Acerca del tema de hoy Vamos a hablar sobre el miércoles de ceniza Como introducción Ya que hace poquito vivimos el miércoles de ceniza Que fue el miércoles 17 de febrero Entonces con ella Ella me va a hacer una pregunta Yo le voy a hacer otra Y así vamos a estar interactuando entre nosotras A ver quién sabe más Espero que la catequista sepa más Porque si no Medio que vamos a estar aplazadas nosotras Y antes le envío un saludo A mi compañero Freddy Que hoy no está con nosotros Me siento muy solita en esta mesa tan grande Pero está Jesús acá acompañándome Lastimosamente él no pudo estar con nosotros hoy Pero le mandamos un gran saludo Ya en la próxima Dios mediante nos va a acompañar Bueno Sofi ¿Empiezo yo o empezamos? Jaquembo 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 Empezamos Bueno ¿Dónde se compra la ceniza? ¿Dónde se compra la ceniza? La ceniza no se compra La ceniza no se compra Para todos los que alguna vez se hayan preguntado eso La ceniza se adquiere de las palmas bendecidas Del año anterior en el Domingo de Ramos Todas las personas de la comunidad normalmente acercan sus palmas del año anterior Que fueron bendecidas en el Domingo de Ramos Acercando a las parroquias Esas palmas son quemadas ¿Verdad? Y luego se utilizan para el miércoles de ceniza Bueno La segunda pregunta es ¿Qué es el miércoles de ceniza, Sofi? Es el comienzo de la cuaresma Es algo muy importante Porque ahí empieza todo lo que es Para dejar cosas que nos hacen daño Que están mal Para reflexionar Y para estar más unidos en la familia Y ver qué tanto somos A qué tanto podemos llegar Así mismo, Sofi Entonces el miércoles de ceniza es un llamado a todos nosotros A través de esta celebración litúrgica en el que comienza la cuaresma Ahora te toca, Sofi ¿Qué pregunta más tienes? ¿A quién se le impone? La imposición de las cenizas es realizada a todas las personas que se acerquen No necesariamente tienen que ser bautizadas Ya que no es una misa de precepto Entonces puede imponerse a todas las personas que quieran acercarse Pueden hacerlo durante la misa O si no, si no hay una eucaristía Puede ser impuesta también sin eucaristía Ya bendecida previamente Bueno, a ver, segundo ¿Es obligatorio ponerse la ceniza en el miércoles de ceniza? No, no es obligatorio No es obligatorio Para todos los que están preguntando no es obligatorio Pero, como siempre decimos Todas las misas, todas las celebraciones Son importantes para nosotros los católicos Entonces es importante que vayamos viviendo cada paso De lo que el calendario litúrgico nos va presentando Como católicos estamos llamados a vivir el evangelio de la forma más perfecta Entonces, no es obligatorio Pero sí debemos tratar de hacer todo lo que la iglesia nos propone Bueno, me toca Te toca ¿Por qué se impone la ceniza? ¿Por qué se impone la ceniza? Es un signo de humildad Y nos hace recordar los frágiles que somos como seres humanos Y nos hace recordar cómo comenzamos Y a qué hemos de volver Porque normalmente dice En polvo eres y en polvo te convertirás Entonces, ¿por qué se impone la ceniza? Porque es un símbolo, un signo Que nos hace recordar a nosotros los católicos Que fuimos creados a través del polvo de la tierra Y en polvo nos volveremos a convertir Y yo ya creo que te respondí esta pregunta Pero vamos a ver si prestaste atención ¿Es día de precepto miércoles de ceniza? No No es día de precepto No es Entonces, estas son algunas preguntas Que nos hacen conocer un poco más acerca Del comienzo de la cuaresma El miércoles de ceniza Con el miércoles de ceniza iniciamos estos 40 días Llamados a la conversión Y por lo tanto damos inicio y decimos Que nuestro tema de hoy es la cuaresma Vamos a hablar de forma general de este tema Que es muy importante para nosotros Un tiempo crucial para todos los católicos Ya que a través de la cuaresma Inicia este camino con Jesús Es un camino con Jesús Ya que nos invita a esa conversión verdadera Estamos todos llamados a convertirnos A través de la luz del Evangelio Que el Espíritu Santo realmente nos invada Y nos haga reflexionar en este tiempo Muchas personas suelen preguntar ¿Todo el año debería ser tiempo de conversión? Y es cierto Todo el año deberíamos buscar esa conversión Pero la iglesia nos brinda este tiempo específico Para que nosotros paremos un momento Y nos pongamos a reflexionar ¿Qué cosas son las que me alejan de Dios? Y cuáles son las cosas Que realmente son importantes en mi vida Que me deben acercar a Él Entonces este tema es muy importante Y vamos a estar profundizando Inicia con la cuaresma Entonces vamos a irnos a un pequeño corte Y volvemos enseguida para reflexionar Buenas, regresamos a esta catequesis De iniciación de la vida cristiana Dirigida a los jóvenes Vamos a ver un pequeño video Acerca del tema de hoy Que es cuaresma La nieve llegaba Y todos los pingüinos Sabían que estaba cerca la cuaresma Pero... ¿Pero qué es exactamente la cuaresma? Día a día nos vamos encontrando con problemas Muchas veces lo superamos Pero otras ¡Ah! ¡Ah! ¡Que no me coges! ¡Bien! ¡Ya estoy fuera de la fila! Pero... ¿Qué es eso de la cuaresma? ¿Los cuarenta? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Cuá, cuá? ¿Cuáresma? ¡Ah! ¡Pues la cuaresma! Ya sé lo que es la cuaresma ¡Sí! ¡Dime! ¡Son los cuarenta días antes de Pascua! ¡Bien! ¡Bien! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cambiar? ¿Cambiar? ¡Cambiar! ¡Vale! Cambiar un poquito Para ser mucho más felices Pongámonos en marcha ¿Por qué no... ¡Empecemos a cambiar! ¡Cambiar! ¡Pero, pero, pero! ¿Qué es eso? ¡Es un huevo de Pascua! ¿Lo pillas? Míralo Desde otro punto de vista ¡Chocada! ¡Chocada! ¡Genial! ¡Maravilloso! ¡Oh, mira! ¡Lo hemos roto! ¡Se está abriendo! ¡Qué bonito! ¿Qué se abre ya? ¡Qué malosco! ¡Hola, chicas! ¿Queréis explicarme qué he hecho de la cuaresma? ¿Ehm... ¿Se lo decimos? Verás, cuaresma significa cuarenta ¿Cómo? Por favor, deja que termine ¡Calla! ¡Se lo digo yo! Verás, cuaresma es un tiempo de cuarenta días que la Iglesia dedica para preparar la Pascua ¿Te queda claro, pequeñín? ¡Sí! Son días en los que hay que cambiar el corazón y mirar el horizonte con alegría y esperanza ¿Te apuntas? Ok, este video fue un poco inspirador por decirlo así porque a través de los pingüinitos nosotros podemos ir reflejando todo ese mensaje que nos dejaron y son tres temas muy importantes que yo rescaté del video que estamos llamados a cambiar mirar el horizonte con alegría y esperanza y la pregunta del final que nos dice ¿Te apuntas a cambiar? Esa es la pregunta que nos lanzaron esos pingüinitos ¿verdad? que fueron muy específicos al explicarnos qué es la cuaresma entonces hay que mirar el horizonte y tener esa noción de que hay esperanza de que no todo es negro pero así también el Señor nunca nos deja solos que el Señor siempre nos va a ir acompañando a cada paso entonces a partir de ese video que vimos y ya dando pie a lo que estábamos reflexionando antes del corte vamos a hacer algunas preguntas a Sofi para poder ir reflexionando todos juntos desde sus casas acerca de la cuaresma Primera pregunta Sofi ¿Cuánto dura la cuaresma? La cuaresma dura 40 días ¿Y por qué dura 40 días? Porque Jesús ayunó 40 días, 40 noches en el desierto y para limpiar nuestros pecados Así mismo El 40 es un número simbólico dentro de la Biblia ¿verdad? Y un dato muy curioso que me gustó y quiero compartir con ustedes que el 4 significa universo material y seguida de ceros es el tiempo de nuestra vida en la Tierra o sea que los 40 días son importantísimos dentro de la Biblia porque nos recuerdan los 40 días del diluvio los 40 años que el pueblo de Israel fue recorriendo el pueblo donde Moisés fue a rescatar al pueblo de Jesús entonces es importante el número 40 para nosotros los católicos entonces el 4 universo material y seguida de cero es el tiempo de nuestra vida en la Tierra La siguiente pregunta Sofía ¿Desde cuándo se celebra la cuaresma? Desde el miércoles Empieza el miércoles de ceniza Así mismo ¿Y a qué nos invita la cuaresma? A reflexionar y a dejar las cosas vanas del mundo ¿Qué significan los días de penitencia? Son los que uno procura de ayunar y dejar de lado las cosas incorrectas que hacemos sin pensar y las que nos gusta hacer ¿Y qué días son de ayuno y abstinencia? El miércoles de ceniza y todos los viernes de la cuaresma De la cuaresma, exactamente Entonces a partir de los 18 años hasta los 65 años de edad estamos todos llamados obligatoriamente a hacer ese ayuno y todos los que sean mayor de 14 años también ya pueden hacer los ayunos que sería desde la mañanita hasta el mediodía el ayuno más común Este tiempo normalmente como ven está todo de lila el tiempo en el que el morado nos conduce y nos propicia a este tiempo de penitencia, de luto Entonces el morado es el color de la cuaresma el color de este tiempo que estamos viviendo actualmente y algunos se preguntarán por qué ya no bailamos, por qué ya no hacemos dinámicas tan movidas porque este tiempo es propicio para ir todos calmados, tranquilitos es un tiempo para analizarnos interiormente, espiritualmente, discernir todo lo que el Señor nos va dando y nos va poniendo en la vida Entonces damos un momento la palabra a nuestro hermano de Jesús para que dé un mensaje a todos los jóvenes que nos están viendo Bien, muchas gracias por el espacio Querido joven que estás del otro lado, estás con tu familia te invito a que este tiempo puedas pensar en todo aquello que podemos ir dejando malos hábitos, algunos caprichos que solemos tener Te invito a que vos y yo podamos tomar estos días en serio e ir haciendo día tras día un camino nuevo para poder ser una nueva persona porque siempre estamos a tiempo de cambiar A vos te digo que me estás escuchando que siempre podemos volver a nacer que a pesar de lo que fue nuestro pasado podemos tener un futuro brillante con Jesús de nuestro lado Ese sería mi mensaje para vos y para, obviamente, diciéndome a mí también porque todos estamos llamados a la santidad y la santidad no es que vos te vas a sentar y no vas a hacer nada que te guste no es eso santidad significa ser diferente ahí donde está tu grupo de amigos vos podés ser diferente y podés ser genial también con ellos no es que porque te vas a la iglesia son totalmente apartados de ellos sino que podés ser genial a tu manera y respetando y cumpliendo tus normas de acuerdo a lo que vos también tengas como principio y también, obviamente, compartir todo me es lícito, más o menos, todo me conviene así que lo que te conviene a vos también puede inspirar a la otra persona para que pueda tener un nuevo camino Amén Amén muchas gracias y para que la gente te pueda conocer más Jesús ¿qué tienen que hacer? mis números no pueden seguir mis canciones en las plataformas digitales pueden buscar en Spotify, en YouTube, en Deezer pueden buscar como de Jesús en la Cruz el año antepasado pasa volando todo lanzamos mi primer material discográfico fue de muchísima bendición hasta ahora siguen siguen recibiendo muchas personas que necesitan esas palabras de aliento que también a mí se me fueron dadas porque esas canciones no es que yo dije ah, yo soy capísimo, voy a hacer no sino que yo en oración dije ¿qué se lo puede transmitir a la gente? y de repente, cuando menos lo esperaban empezaban a salir palabras una tras otra pueden buscar las canciones en YouTube De Jesús Santa Cruz así se busca y también en mis redes sociales pueden seguirme arroba De Jesús Santa Cruz espero que podamos comunicarnos y que cualquier cosa que necesites te haga contestar porque no soy nada más muy bueno contestando los mensajes te aviso muy cierto digo, totalmente gracias de Jesús muchas gracias el mensaje es este ayunemos oremos y ayudemos a los demás la caridad es muy importante para todos nosotros vamos a despedirnos con esta oración vamos a hacer todos juntos esta oración predisponemos nuestra mente y nuestro corazón Padre Santo te ofrecemos esta oración por todos los jóvenes esperanza del mundo te pedimos que nos preserves de toda corrupción moral y espiritual no permitas que nos dejemos llevar por ideologías mezquinas que descubramos que donarse en servicio a los demás es una alegría que no gastemos nuestras vidas en buscar satisfacción en lo material en el poder y en apariencias Padre amoroso enséñanos la verdad que libera que rompe las cadenas de la esclavitud del pecado y las injusticias que hace hombres y forjas santos danos un corazón universal que hable un mismo idioma que es el amor sin discriminaciones y que llame a todos hermanos amén que nos bendiga el Padre el Hijo y el Espíritu Santo amén nos despedimos con esta canción de la Virgen María nos vemos en un próximo encuentro a Jesús por María Hace unos días me han preguntado quién es María y por qué aún hay tantos que a ella acuden y en ella esperan un fervor otros me dicen que ya se ha ido que es solo imagen con pies de barro y que perdemos el tiempo hablando de su amor y me di cuenta que hay mucha gente que como aquellos profundamente la necesitan y no la quieren admitir y no la verán que esté de frente no la descubren intensamente y van pasando ante la vida indiferente María es el hogar la fuerza es la palabra mía la mano que alienta aquel milagro que aún tú esperas muy dentro tuyo hallarás respuesta bienvenidos a una nueva emisión de Iniciación a la Vida Cristiana para Adultos hoy estamos con ustedes María Elena y Beatriz somos de la parroquia San Pablo y comenzamos hoy el primer domingo de cuaresma estamos con mucha expectativa para poder caminar hacia la conversión también estamos con invitadas especiales invitadas de lujo dos jovencitas de la comunidad Shalom que van a compartir con nosotros este día sus canciones sus músicas, su voz ¿cómo están chicas? Hola, buenos días Beatriz mi nombre es Giovanna ella es Claudia somos misioneras de la comunidad católica Shalom y muchísimas gracias realmente por esta invitación para compartir con ustedes estamos muy felices así una breve explicación lo que sería nuestra comunidad es una vocación nueva dentro de la iglesia que nació con el deseo de evangelizar a todas las personas sobre todo a los jóvenes y nació en esta nueva primavera de la iglesia con un carisma nuevo sí, en nuestra parroquia muchos jóvenes y adultos conocen Shalom y participan de Shalom así es que estamos muy contentos y siempre unidos en Cristo bueno, como recordarán la iglesia en Paraguay ha designado este año como el año de la Eucaristía por eso este primer domingo tiene un lema muy especial les leo el lema el lema es Jesús, pan partido para el mundo sacramento de la nueva alianza entonces para iniciar correctamente este encuentro vamos a prepararnos para la oración inicial con una canción respira en mí oh Espíritu Santo que sea santo para que sea santo mi labor atrae en él oh Espíritu Santo para que yo ame lo santo fortaleceme oh Espíritu Santo protégeme oh Espíritu Santo para que yo proteja lo santo para que jamás pierda lo santo amén que hermosa hermosa bueno como oración inicial les invitamos a rezar el Salmo 24 en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén Señor enséñame tus caminos instruyeme en tus sendas haz que camine con lealtad enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador recuerda Señor que tu ternura y tu misericordia son eternas acuérdate de mí con misericordia por tu bondad Señor el Señor es bueno y es recto y enseña el camino a los pecadores hace caminar a los humildes con rectitud enseña su camino a los humildes gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén siguiendo en este clima de oración vamos a escuchar la palabra de Dios tomando el Evangelio según San Marcos capítulo 1 versículo 12 al 15 Señor abre nuestra mente y nuestro corazón para acoger tu palabra amén en aquel tiempo el Espíritu lo llevó al desierto donde estuvo 40 días y fue tentado por Satanás vivía entre las fieras y los ángeles lo servían después que Juan fue arrestado Jesús se dirigió a Galilea allí proclamaba la buena noticia de Dios diciendo el tiempo se ha cumplido el reino de Dios está cerca conviértanse y crean en la buena noticia palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús para meditar esta palabra pedimos al Padre Cristian que es el párroco de la parroquia San Pablo Apóstol que nos brinde una pequeña reflexión vamos a escucharle ahora feliz domingo el primer de tiempo de cuaresma a todos los tres videntes de la iniciación a la vida cristiana de adultos una bendición especial a la noticia paraguay que nos ayuda a hacer llegar esa buena nueva a las familias y las personas que están lejos primer domingo de cuaresma cada primer domingo nos trae mensaje de la tentación de Jesús en la invitación a la conversión y en el año litúrgico el evangelio es de Marcos capítulo 1 12 a 15 después del baptismo de Jesús el Espíritu Santo le condujo al desierto para ser tentado interesante dice rodeado por fieras y los ángeles le servían no hay vida cristiana que no tiene tentación la prueba o la que llamamos tentación es como examen que ayuda a los alumnos a madurar para ser profesionales la vida cristiana es vivido en medio de fieras tentaciones pero rodeado por ángeles que nos ayuda el espíritu de Dios nos da los dones o los frutos del Espíritu Santo a través de las pruebas en cuaresma que hacemos procuramos dejar que nuestro yo da paso al Espíritu de Dios enfrentando las pruebas si yo quiero crecer en la paciencia en la humildad como fruto del Espíritu Santo ese don el Espíritu Santo lo manda de cielo es a través de pruebas tentaciones de enfrentar humillaciones enfrentar provocaciones de la persona que vive y trabaja conmigo superándose con la gracia del Espíritu Santo crezco en paciencia humildad por eso dice que el Espíritu Santo le condujo al desierto rodeado por fieras y los ángeles vienen a su ayuda la tentación tiene como su función en la vida cristiana o la prueba sacar lo mejor de nosotros viene no para destruirnos o vencernos pero sino para ser vencido si tú escapa o corre de tentación o de prueba no puedes madurar en tu fe por eso la iglesia nos invita en ese tiempo con ayuno oración obra de misericordia armamos tenemos la arma espiritual para enfrentar y vencer las pruebas Jesús anunció equerigma Marcos 1.15 conviértense cree en la buena noticia todas las prácticas cuaresmales de ayuno de obra de misericordia de oración si no tiene como su fin la conversión cambio de vida no tiene sentido entrémonos con Jesús en el desierto confiar en la ayuda del Espíritu Santo para crecer en las virtudes y para superar las tentaciones la paz sea con ustedes muchísimas gracias al Padre Cristian por esas palabras vamos a estar rogando para perseverar en nuestra conversión personal bueno llega el momento de conocer una nueva palabra pero esta vez vamos a tomar dos palabras para armar una expresión una expresión que viene muy acorde para este tiempo de cuaresma la palabra es absolución sacramental ¿qué significa eso María Elena? muy bien Beatriz la absolución sacramental es el acto por el cual el sacerdote perdona los pecados en el nombre de Dios en el sacramento de la penitencia o reconciliación después de escuchar la confesión del penitente el sacerdote dice Dios Padre misericordioso que reconcilió consiguió al mundo por la muerte y la resurrección de su hijo y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados te conceda por el ministerio de la iglesia el perdón y la paz y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo bueno para nosotros los católicos la confesión individual íntegra y la absolución constituyen el único modo ordinario de reconciliación con Dios y con la iglesia así es es un camino de conversión y el sacramento de la reconciliación disponible para todos nosotros preparémonos con un buen examen de conciencia y de manera frecuente podamos acercarnos a él sabiendo las situaciones que nos tocan de manera personal muy bien Giovanna y y Claudia perdón Giovanna y Claudia tenemos un espacio en el cual evaluamos lo que aprendimos en años anteriores o encuentros anteriores es un espacio de preguntas y respuestas queremos pedirles ayuda para que nos den las respuestas correctas nosotros vamos diciendo las preguntas damos las opciones los que están viendo ya preparan sus respuestas y ustedes corroboran cuál es la correcta ¿se animan? dale muy bien vamos Giovanna comenzamos con Giovanna la primera pregunta es si Jesucristo es Dios ¿cómo puede ser también hombre? la respuesta uno sería su naturaleza es de hombre pero ha sido divinizado después de morir en la cruz por cumplir la voluntad de Dios Padre la respuesta dos asumiendo las dos naturalezas en una sola persona ¿cuál? la respuesta número dos excelente y vamos vamos a leer para no perdernos ningún detalle la respuesta dice la naturaleza humana de Jesucristo estuvo unida a la naturaleza divina desde el primer instante de su concepción en el seno de la Virgen María por obra del Espíritu Santo Jesucristo es Dios verdadero Dios y verdadero hombre sin que estas verdades se contrapongan la una a la otra es un misterio que la teología denomina como unión hipostática la pregunta es para Claudia ¿es la Virgen María madre de Dios? la respuesta una sería sí le podemos llamar propiamente madre de Dios respuesta dos no solo le podemos llamar madre de Dios por la piedad y amor que le demostramos sin dudas número uno excelente muy bien sin duda la respuesta uno es la correcta porque la unión de las dos naturalezas divinas en Jesucristo hace que podamos llamar verdaderamente madre de Dios a la Virgen María aunque lógicamente Dios es superior a ella bueno Giovanna la pregunta es ¿qué quiso decir Cristo en la cruz antes de morir cuando se dirigió a su padre y a Juan diciéndoles a su madre pero cuando se dirigió a su madre y a Juan diciéndoles mujer ahí tienes a tu hijo hijo ahí tienes a tu madre la respuesta uno sería Jesús Jesús quiso que la Virgen no se quedara sola y por eso pidió al discípulo amado que la ecogiera y la tratara como su madre la respuesta dos Jesús quiso que María fuera madre de todos los hombres y que todos la recibiéramos como tal la respuesta número dos la respuesta número dos porque la primera opción también es verdadera pero incompleta en esta frase esta segunda respuesta implica algo mucho más profundo muy bien la última pregunta es para Claudia los cristianos somos seguidores de las ideas que nos transmitió Jesús o de Jesús mismo la respuesta uno sería de Jesús mismo la respuesta dos de sus ideas su filosofía sus consejos sus mandamientos respuesta uno el propio Jesucristo muy bien así mismo es claro la respuesta es Jesús mismo los cristianos somos testigos de Cristo no simples seguidores de la filosofía seguidores de Jesús que intentamos imitar permanentemente su vida y constantemente nos esforzamos en buscarlo encontrarlo y tratarlo por medio de la oración la vida sacramental es ir a misa confesarnos y ayudar a los más necesitados así es María Elena y el próximo domingo vamos a seguir con más preguntas para evaluarnos pero también para recordar esto que vamos haciendo en este caminar de iniciación a la vida cristiana vamos un corte pero volvemos muy rápido por favor no se vayan pudiendo ser libre sufrió sin resistencia es tiempo de abrir las puertas de romper las resistencias es tiempo de volver es tiempo de abrazar lo nuevo de abrir el corazón es tiempo de volver de recomenzar y no mirar atrás sin miedo de abandonarse de recomenzar y no mirar atrás la certeza del amor la certeza del amor de Dios es tiempo de conversión tiempo de vivir el amor tiempo de recomenzar levanta tus ojos mira al Señor es tiempo de conversión tiempo de vivir el amor tiempo de recomenzar estamos en un tiempo de gracia un tiempo para volver a Dios para volver al amor de Dios si te alejaste del Señor cuaresma es eso 40 días para volver y renovar la alianza de amor que Dios tiene contigo estamos felices por esa oportunidad que el Señor nos da Él nunca nos abandona su amor misericordioso está frente a nosotros depende de vos aceptar esa invitación bueno mañana también es una fiesta muy importante verdad chicas celebramos la fiesta de la cátedra de San Pablo entonces hoy en vez de hablar de un santo amigo vamos a hablar de esta fiesta que habla básicamente de la unidad y por qué más importante María Elena así es compañeros vamos a dar una breve lectura de lo que es justamente lo que acaba de mencionar Beatriz es una fiesta que rinde homenaje al primado de autoridad del apóstol Pedro el primer papa de la iglesia esta celebración recuerda de mala potestad conferida por Cristo al apóstol cuando le dice según relatan los evangelios tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella la palabra cátedra significa asiento trono y es la raíz de la palabra catedral la iglesia donde un obispo tiene el trono desde el que predica sinónimo de cátedra también es sede asiento o sitial la sede es el lugar donde un obispo gobierna su diócesis por ejemplo la santa sede es la sede del obispo de Roma el papa la cátedra o sede que actualmente se conserva en la basíclica de San Pedro en Roma fue donada por Carlos el calvo al papa Juan VIII en el siglo IX con motivo de su viaje a Roma para su coronación como emperador romano del occidente este trono se conserva como una reliquia es una magnífica composición barroca obra de Guillain Lorenzo Bernini construida entre 1656 y 1665 y esta cátedra también nos recuerda la unidad imagínense la iglesia católica está en todo el mundo y está integrada por diferentes culturas diferentes formas de ver diferentes pueblos y es a través de esta cátedra que nosotros nos unimos a ese único Dios que nos eligió para amarle conocerle y servirle es una gran fiesta recemos entonces por la unidad de todos los cristianos mañana con mucha devoción bueno ahora llegamos al momento en que compartimos alguna lectura espiritual con ustedes para porque nos impactó porque nos gustó mucho porque nos ayudó en este crecimiento y hoy queremos compartir una lectura que nos trae Giovanna si bueno yo quería compartir verdad una lectura que sería el tratado de la verdad de devoción a la Virgen María por San Luis María de Montfort verdad un santo que él hablaba que para ir a Jesús nosotros somos tan pequeños no somos capaces que necesitamos de María y él en ese libro habla como es esta consagración a María verdad de entregarnos a ella para que ella nos purifique para que ella nos limpie y así sea más fácil llegar a Jesús ella es un instrumento de Dios para nuestras vidas y de eso se trataría hermoso que hermoso y podemos compartir una canción en este momento sí claro que sí vale la noche avanzada ya está y preso en mis tinieblas yo estoy seguí seguí mis impulsos a mis deseos me entregué y de ti me alejé tengo tengo esta espina en mi carne por más que quiera el bien hago el mal y ahora y ahora en aquí señor tan frágil clamó tu amor sé que tu gracia me bastará confiado en tu misericordia en las alas de tu gracia volaré alcanzaré tu estatura y unido a ti abrazaré tu cruz confiado en tu misericordia en las alas de tu gracia volaré alcanzaré tu estatura y unido a ti abrazaré tu cruz confiados en la misericordia del señor avanzamos estos 40 días confiados en su gracia si nosotros nos ponemos proyectos muy grandes para poder avanzar a veces va a ser un poco difícil por eso te proponemos que semana tras semana tomes un pequeño propósito para ir avanzando en la fe en el crecimiento espiritual y para esta semana queremos proponerte para darle gracias a Dios por ese amor inmenso que te tiene que nos tiene dedicarle una hora una hora de oración diaria ya sea rezando tu rosario haciendo una lectura del evangelio y meditando o visitando al santísimo contemplando y acompañándole una hora esa es la propuesta que tenemos para vos para esta semana animate empezar a hacer ese camino de retorno al señor si estás lejos y si siempre estás perseverando fortalece tu camino de amor a Dios él te ama inmensamente pero nosotros tenemos que dar de nuestra parte para poder demostrarle cuánto le amamos nunca vamos a poder llenar ese amor que él nos tiene nunca vamos a poder pero confiamos en su misericordia él va a comprender nuestra situación como estamos en el año de la eucaristía también queremos unirnos a toda la iglesia en Paraguay con esta oración que nuestros obispos nos piden que hagamos siempre vamos a rezar entonces la oración por el año de la eucaristía como cierre de este encuentro oh Dios que has enviado al mundo tu palabra hecha carne en el seno de la Virgen María concede a tu iglesia peregrina en el Paraguay un aumento constante de su fe en su sublime misericordia de la eucaristía ilumina Señor nuestra inteligencia con la luz de tu palabra e inflama nuestros corazones con el fuego del Espíritu Santo para que reconozcamos amemos y adoremos la presencia viva y real de Cristo en el Santísimo Sacramento que la participación frecuente en el banquete eucarístico anime a todos tus hijos Padre a vivir el gozo de la comunión fraterna para que sean reconocidos como discípulos de tu hijo por el amor que se tienen unos a otros que tu sacerdote Señor junto con todos los bautizados al celebrar el sacrificio eucarístico aprendan a donarse como ofrenda agradable a tus ojos y sepan compartir el pan con los más necesitados por Jesucristo nuestro Señor amén en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén amén muchísimas gracias Claudia y Giovanna por hermosa por este hermoso acompañamiento con sus canciones ojalá puedan acompañarnos en otros momentos si Dios quiere y también tenemos que hacer otros agradecimientos por supuesto que sí agradecemos también a Ros y a Vero que no está hoy con nosotros pero oportunamente nos va a acompañar de vuelta y llegamos al final del programa y queremos agradecer a Noticias Paraguay al equipo de producción que nos acompaña y nos recibe en su casa a la Fundación Santa Librada por hacer posible este espacio y al Departamento Arqueocesano Pastoral Catequética de APAD por el apoyo y la confianza si Dios quiere nos volvemos a encontrar el próximo domingo y nos despedimos con esta hermosa canción No temeré Señor Ven hazme vencedor Para oír tu voz dispuesto estoy Quiero buscar el cielo Amar y ser fiel La muerte no existe más La vida eterna encontré en el amor del Padre Amar y ser fiel Amar y ser fiel